Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio... ¿Cuál, Josemak? ¿Tú que sigues la serie con tanto fervor? ¿Qué episodio es? Sí, 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 espérate... no... ninguna idea Vale, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primeramente vamos a hacer la mesa de encantamientos Josemak, voy a ofrecerte... voy a encomendarte una misión muy especial Pero como sé que no la vas a hacer, voy a tener que hacerla yo, al final Eh... a ver... tienes que ir al pueblo y coger todas las librerías que haya Mmm... vale Porque hay, ¿sabes? ¿Tú tienes librerías, perro? Hay libros, pero... hay 18 libros y ahora voy a hacer librerías Pero que allí hay más y necesitamos más librerías Bueno, pero tienes 6 librerías en tu habitación Ah, pero esas son con creativo, esas no se usan Esas no las podemos usar para esto, las coge en creativo para adornar mi casa Tú puedes adornar tu casa con creativo Se oye fuego... ah, vale, sale en el horno Bueno, vale, ve al pueblo y pilla librerías Hay una casa que yo las vi Antes o después de que las saqueáramos Eh... no, no las saqueamos, te lo digo yo O sea, esas librerías están ahí, te digo yo A mi caso, esas librerías están ahí Que yo las vi Están en una casa súper destruida Bueno, ese pueblo ya está para la ruina, ¿sabes? Sí, hay tres Pues píllalas ¡Bien! Aprendí de mago Y ahora voy a hacer Todas las que haga falta ¿Se hacían así? ¿Por qué hay tantas mesas de crafteo? Vale Tenemos 5 librerías El libro se hacía con cuero Cosa que tenemos muy poco ¡Eh! ¡Hablando de cuero! ¡Josema, te voy a hacer una mochila! ¿Qué te parece? Que ya era hora Que no me haces nada Me tienes olvidado Basic backpack, a ver 4 de cuero, 4 de lana y un cofre Me tienes olvidado Eh... un cofre 4 de cuero Eso tenemos 2 Si vienes a casa Eh... mira, aquí 4 de lana Esto no se puede dar mejor uso Si vienes a casa y dormimos Hasta te... te hago la mochila, va ¡Bien, Kusima! Cabrón ¿Qué ha pasado, Dominica? Eh... ya ¿No muerde? Si, se está enamorando de ti ¿Vamos a dormir o qué? Poco a poco Si Poco a poco El enamoramiento por... Por desidia es de lo mejor que hay Que al final acabas dando tanto asco Es lo que... ¿Cómo se llamaba? El... No recuerdo cómo era Era lo del... Que al final te acabas enamorando de tu secuestrador Eh... No, diógenes no es No, no, no No es nada de eso Tranquilo Me cago en dios Bueno, Josema Josema Vas a presenciar un momento maravilloso Sube de aquí arriba Espérate que voy un momento Ah, por cierto Vamos a... Alimentar las vacas y mata Hay que alimentar vacas y matar vacas Cerdos de... Sí, sí También puedes purgar unos cuantos cerdos Toma, purga Dame... ¿Qué más da? Un hacha ¿Quieres tú? A ver, a todos no Pero hay que purgar un poco Ya, ya, ya Pero es un poco En plan Dame un arma para matar cerdos Un hacha ¿Qué quieres que te dé? ¿Una guillotina? Algo que sea más rápido Me cago en tu Dos madriguitas desde medio de operación Pero sí Con dos... En teoría con un golpe en la cabeza Lo matas, eh Bueno Hora de purgar ¡Hola! Una menos Eh... Los pollos me encargo Una menos Una menos Ah, pues si yo los pollos no... Me dan igual Vale Pues los pollos son mío Los pollos son tuyos todos Así que acabo eres un pollo Si quieres matar a tu propia especie Adelante De hecho, tú no deberías poder comer carne de pollo ¿Quieres callar la boca? Tú no deberías poder comer carne de pollo No debería ser legal Me tendría que sentar mal Ah, la ya hemos eliminado su diente de vacas Una más Ah, ya está Eh, eh, eh Tus pollos hacen mucho ruido En realidad, en general El coral este hace un ruido entero Pues como yo Cuando hablo Cuando hablas Eh... A ver, otra mochila Ben ¿Quieres tu mochila? Sí, por favor Pues Ben En realidad no deberíamos Es que gasta un montón de cuero Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Un... Dos, tres Gasta un montonazo de cuero La mochila, pero bueno Os ha tocado Los pollos no valen de nada A ver ¿Cómo es? Sí Ah, le podemos poner nombre al... A la mochila Yo la voy a llamar Mochila Super Mochila Bien Tengo una super mochila Y la podemos mejorar La podemos hacer de oro De diamante y tal Pero es que no sé cómo se hace Pues metiéndole un diamante Es posiblemente No Pero lo que no sé es dónde O sea Simple Scrafting Eternity Upgrade Nesting Upgrade Advanced Nesting Upgrade Quick Deposit Upgrade Precise Depos... What the fuck Pero la pregunta es ¿Cómo la mejor... ¿Cómo mejoro...? ¿Cómo hago una esta de oro? De hierro, digo Ah, vale Ah, bueno Es fácil mejorar la mochila, eh No es muy difícil Pero ya lo haremos otro día Ok Porque no nos queda cuero ya, básicamente Eh... Dos de cuero más Hace falta papel Papel estará en cultivo ¡Ay! ¡Qué sabor ha cocido! Ay... A veces tanto asco ¡Ay! Si no... ¡Ay! ¡Qué tonto soy! Si es con... Directamente la caña ¡Hala! Procedan al fornique, caballeros Dime que le hablas a los pollos No, le hablo a los cerdos ¿Por qué? ¿Te has encargado de ovejas? Eh... No, me dan bastante igual las ovejas 12 librerías Bueno Ah, podemos montar esto Pero si te he dicho... Ah, me da igual ¿Qué? Nada, nada, nada Esto aquí Y ahora El máximo nivel No, espera, lo he puesto mal Vale A ver Pa, pa, pa Quedan seis ovejas Así que... Vale No, sí, sí que estaba bien Esto aquí Y esto ¿No? ¿No queréis? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Este aquí Les has dado a las vacas, ¿no? Les he dado fuerte y flojo, sí Vale, pues voy a darle a los pollos yo ahora A ti no te debería dejar yo que le diera a los pollos Viendo lo que eres Hola Ah, solo llegamos hasta el nivel 26 de encantamiento No llegamos hasta el 30 Toma tu mochila, por cierto Calla, que estoy tocando los huevos a los pollos Madre mía Yo ahí metí un cubo de lava y se acabó, ¿eh? Toma, Josema, Josema Tu mochila Toma Toma Dale ese amor Come, 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 come No, en serio Este, este coral es de lo peor que has hecho Pero no sé por qué te lo sigo permitiendo Porque son mis pollos Sí, porque me da bastante igual en general Bueno, cuando termines con eso Vamos a A por Endermans Mientras tanto Permitidme enseñaros Lo último que hemos estado haciendo Josema 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 ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde estás? Ay, Dios 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 ¿Qué? ¡Un ogro! ¿Dónde? En el pueblo En las casas ¿Qué? Aparece un ogro ¿Dónde está? No, ya está muerto Lo han matado los aldeanos Pero había un ogro, tío Hay que iluminar esto Me cago en la leche Aparece un ogro Dios, ¿han metido por dentro de las casas? Sí, tío Están bien los niños No lo sé Voy a hablar o contestar al teléfono Arreglame esto, por favor Espera un momento ¿Van a saque? Eh... Pero dame materiales No contestes aún No, sí Ya he dejado de sonar Eh, no, no A ver De momento Solo vamos a poner una pared Y esto ya lo arreglaremos Esto hay que alicatar Pero ya lo arreglaremos Esto hay que alicatar Aquí hay que montar tabique Y poner una buena defensa Ya te digo yo Que hay que hacer valla Aquí hay que hacer tabique O contratar Contratar gente Bueno, no se ha entrado un ogro Bueno, no pasa nada Podría haber sido peor En fin ¿Has acabado ya con lo tuyo? Sí Ya he procedido al fornique Con todos mis pollos Bueno, a ver Tú eres el que dice Que se masturba 20 veces al día Que ya está Ya le se da a comer Míralos, míralos Mira cuántos hay Bueno, lo que íbamos a decir Mira cuántos hay Lo que íbamos a decir Antes de este horrible desastre Es que Pues al menos no nos han Ni cago en la leche Llegan a rompernos Uno de los edificios importantes Lo que íbamos a decir Es que hemos encero A los aldeanos Porque aquí hay una familia Que no para de procrear Y como se nos ha dejado El server encendido Y estaba el puesto Hemos perdido como a Medio pueblo Entonces Hemos ampliado las casas Por detrás Es que el medio pueblo Enseguida esa familia Lo repuebla Ya, ya Esa familia, tío Son los varones Son la primera que llegaron Y la más Bueno, tú Que sí, que sí Toma trigo Porque Ah, y que hay que Empliar el ayuntamiento Y eso cuesta como Mil bloques ¿Mil bloques de qué? De todo O sea Mil bloques Literalmente A lo mejor A lo mejor A lo mejor Cien de Cien Este de madera Doscientos Trescientos De piedra O sea Mil bloques Mil bloques Josema Mil bloques Aproximadamente O así Bueno ¿Ya tiene esto equipado? Eh Ya está Aquí Coses en el Estaba buscando ¿Dónde está lo de animales? Sea lo que sea No es importante ¿Cómo que hay animales? No hay Sea lo que sea Sí que lo hay No, cuero ya se nos ha acabado Pues nada Entonces ya nada ¿Qué te querías hacer? Sorpresa Bueno Pues no No hay Lo he gastado todo Para hacer las librerías Ay la hostia Que no tengo cofre en mi cuarto ¿Para qué lo quieres? Para nada A mí Bueno Vamos al pueblo Vamos al pueblo del desierto Vale Espera Comida Tengo aquí ¿Ves como eres un lento? Tengo yo aquí Barbaridad de mierda ¿Y qué quieres que te diga? Pues Chicos Pues déjala en el cofre de la mierda ¿Tenemos un cofre de la mierda para algo? Ya lo sé Si no No tendríamos Si no Pues no tendríamos que ofrecer la mierda Es verdad Qué palizajita Lo has pegado a veces ¿Tú cuántos más? Borreo Yo Y Este A ver ¿Dónde está el pueblo? Está ahí Ay Qué dolor de culo Desde donde estamos Está Justo Justo A ver ¿Puedo marcar un punto? No No puedo marcar un punto Está justo 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 Tirando para la derecha ¿Vienes o qué? Estoy yendo No Te veo parado Mentira Bueno Vamos para allá ¿Vas iluminando para que no me pierda? No ¿Por qué otro motivo? No sé Hay mil motivos por los cuales yo iluminaría Uy, ¿esto qué es una cueva? ¿Ves qué rápido ha perdido el focus? ¿Ves cómo se... ¿Eh? ¿Cómo? Es que... Cuando un dedo señala al cielo El tonto mira al dedo Si es que... Si es que no te amas ¿Has cogido comida? Claro que has cogido comida Bueno No te debería dejar Porque lo has descubierto Pero bueno Has descubierto cómo llegar a la dimensión de los wyvernos ¿Qué son los wyvernos? Vale Vale Retiro dicho No has descubierto cómo llegar a la dimensión de los wyvernos No, no Sí que sí Ah, vale No sé A lo mejor se le acaba de olvidar ya No, pero ¿qué son los wyvernos? Pues un wyvernos como un dragón con solo dos patas Los dragones Y ahí... Y ahí... ¿Qué es lo que podemos sacar a los dragones? ¿Eh? ¿No? En Juego de Tronos no son dragones Son wyvernos Está mal hecho Ángel ¿Qué? He perdido Ya, ya Lo he ido suponiendo Pues ¿Sabes qué? Resulta 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 Que he ido dejando Antorchas por el suelo Así que Las puedes seguir ¡Oh! He hecho Miedo El pueblo Me pegas a mí Me pegas a mí Vaya Vale En el desierto En teoría Aparecen más Enderman Esta teoría No está Reivindicada ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay dos! Kusuma Te necesito Hay dos de Enderman ¿Ahora qué necesito aquí? ¿En verdad gilipollas? ¡Calla! Necesito tu... Tu astucia y verticacia No, en realidad Te necesito a ti Como carne de cañón Pero bueno Puedes ser feliz Creyendo lo que creas Vale Están ahí No les puedes disparar flechas A los Enderman Lo sabes, ¿verdad? ¿Qué no? No, Kusuma No, no, no Que desaparecen Que desaparecen Espérate, Ángel 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 Que no les puedes Pegar flechas Pero puedes darle al lobo O hacer algo Al menos Vale Una perla ¡Ah! ¡Hostia! Primo Hay un huevo No, no hay tanto Entre los dos Nos lo hacemos Solo hay que Organizar una zona de combate Mira, deja eso Que esos se van a matar Entre ellos Déjalos Vale Ahora el Enderman No puedes matarlo Que no les haces daño Que al hombre luego no le haces daño Sin la espada de plata Hasta luego Es la que llevo ¿La de plata? ¿Seguro? Sí, hazme TP Un momento Que me ponga en un lugar seguro Vale, ya está Arrincón Arrincón Como una perra Ya está Hazme TP Vamos ¡Sah! ¡Sah! Toma Una hecha ¡Hala! ¡Hala y valiente! Eh, a otro Enderman Hay que matarlo Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Aliente! ¡Venga! No te puedo hacer daño Que no te puedo hacer daño Eh, ha dado una manzana de oro Oye, que guay Moriré como un puto héroe Debo discrepar Pero bueno ¡Uh! Que eso le quito uno de daño ¿No tenías una espada de plata? Sí ¡Sácala! Tengo ¡No! ¡Pégale! ¡Josema! ¡La espada de plata! ¡Úsala! ¡Venga Minero Helsing! ¡Ay! ¡Que no la tengo a mano! ¡Pues ponte la mano! ¡Me cago en Dios! ¡Fuera! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Te he llamado Minero Helsing Date por contento El resto de la serie Te he seguido el juego Delante de un segundo Date por contento El resto de la serie ¡No! ¡No! ¡Uh! ¿Lo has visto? ¡Al Enderman volar! ¿Lo has visto? Madre mía Soy un maestro De las artes marcianas ¡Aquillo! ¡Ay! ¡Mierda! La verdad es que No esperaba que explotara El creeper Creía recordar Que no explotaban Parece que cada vez Cambia ¿Sabes? ¡Oh oh! ¡Oh oh! Hay una mantícora ¿Eh? Hasta luego Lucas Me vuelvo a la cueva ¡No no 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 no! Venga Seguimos 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 Ya está Ya está Ya lo hemos liberado todo Por aquí Ya no hay Enderman Así que podemos seguir rectos Vamos al desierto Josema Ya voy Ya voy Ya voy Pero es que estaba cagado Tú estate en la luz Josema La luz es buena En la luz no nos atacan No mires atrás Sobre todo ¿Es aquello? Un ogro Madre mía Pero que lento Que lento eres ¿Quieres venir? Tengo Dos perlas Maravilloso ¿Es que explotan? Sí, sí Ahora explotan Ahora explotan Ahora no explotan ¿Te imaginas que se lo ha arreglado a posta? Sin decirnos nada Sí, ahora sí que explotan Definitivamente Ah Que no me Que no me Que no me Que no me ¿Quieres pelear con un pollo verde? Cabrona Si estás contra una bruja Vas a morir A ti las brujas te pueden ¡Eh! Mira ¿Te acuerdas aquel viaje en barco que hicimos? Sí He encontrado que En la misma zona Están aquí Hay un montón de De antorchas ¿Vas a venir o qué? Ah mira Si me estás Si me estás siguiendo Madre mía Josema Eso es un malo Una manzana Una manzana La he tirado ¿La manzana de oro? ¿No la tires? ¿Para una que tenemos? La he tirado La ¿La has vuelto a coger o no? Sí, sí, sí Ah vale Aquí hay un slime ¿Tenemos slime? Tenemos muy poco slime No tenemos nada de slime Un poquito Uh, que me pega ¡Oh, que me pega el slime! ¡Puta! Oye, que me hace poco ¡La mitad para ti! ¡La mitad para mí! Tenemos prototores slime Que hemos cogido De los caracoles Ahora ya tenemos Más de el slime Espérate Setas 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 Ángel Setas ¿Te acuerdas de las setas? Si tenemos un montón Que no usamos para nada Pues hay que plantar setas Tío Pues si no se puede plantar en el micelio Pues habrá que coger micelio Para eso necesitamos shield touch Pues necesitamos shield touch Para eso necesitamos niveles Me cago un turrazo de negro Sí, sí, sí Te he escuchado Te he escuchado No te preocupes ¿Cuál era? No me acuerdo El speedrun de Minecraft ¡Por favor! Escúchame Mira lo que tengo ahí detrás No veo nada El sol Me acaricia Con sus rayos Se hace de día Sí Ya veo quién te sigue Yo le voy dando ánimo ¡Ve al agua! ¡En el agua no puede! Pues Emma ¿Qué no puede ir al agua? ¿Que no puede ir al agua? ¿Por qué? Porque de fuego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te lo puedo ir atrás ¡Ah! ¡Mierda! ¿Entra el rabulino? ¿Ha ido el agua o no? ¡Mira el esqueleto! ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Mira lo! Sí ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Yo no! Oye ¡Au! 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 Pues ya para eso no les pegues, ¿eh? ¡Vale! 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 Es que nos hemos ido en el peor de los momentos, todo por tu puta culpa! ¡Vale! Tendríamos que habernos ido de noche, para haber llegado aquí ahora de noche Un día de... ¡A una jornada! ¡Vale! 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 ¡Nosotros es mejor! ¡Pues ala! ¡Sexualizalos! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¿Y porqué un pollo verde y no un...? Porque Luis me dijo que era un perro verde ¿Quién? Luis Que la expresión en realidad es que es más raro que un perro verde El pollo verde se dice En mi casa de toda la vida Ya, y también Tu casa está en la calle Alexander el sexto Aún tu raza Sí, sí, no, 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 vamos a contar esta maravillosa historia Resulta Que íbamos a alquilar Un bajo para el cumpleaños de mi novia Y Le dije Dime el nombre de tu calle Y me dijo calle Alexander Alexander el sexto No puede ser, me está mintiendo para que llame al bajo Le diga a la calle y me diga, él es idiota Así que busqué en Busqué en Google Maps Donde estaba, ahí en la calle, Alexandre Alexandre es un hombre valenciano que es Alejandro En valenciano ¿Dónde está, Josema? Nada, cogimos cactus Ah, muy bien, apenas tenemos, ¿sabes? No hay cactus No, apenas en casa hay cactus ¿Hay cactus en casa? Unos cuantos ¿Por qué? Unos cuantos, bastantes ¿Y por qué tenemos cactus en casa? Porque ya cogí la última vez que estoy aquí Entonces el caso es que me dice Alexander Y yo que no, que no Que tiene que ser Alexandre Y llego Lo busco Le digo lo que es Y me dice Te juro que llevo toda mi vida Que me acordaré Te juro, te juro que llevo toda mi vida Pensando que es Alexander Y se ha dado cuenta Y se ha dado cuenta Que todos los datos Que ha ido escribiendo O sea, en todos los puntos de su vida En los que ha tenido que escribir el nombre de su casa Lo has escrito mal Lo has escrito mal ¡Dios! ¡Dios! Yo quiero a este hombre en mi casa ¡Bua! ¡Cásate conmigo! ¡Míralo! ¡Hazme TP! ¡Míralo! ¿Estás en el pueblo? ¡Sí! ¡Míralo! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he hecho TP yo a ti! Que ese pueblo no es Está vacío Está vacío, seguro Ese lo hacíamos nosotros ¡Pero que había un señor! ¡Había un señor con corbata! Ah, pues ves a buscar a tu hombre Es mi hombre Quiero que me brace Y que me diga que todo está bien Y que me lleve el salario a casa Y que un día deje de amarme ¡Que está vacío! Esto no está vacío Esto es nuevo Se puede saber cuántos pueblos hay en esta Minecraftia, tío Pues no sé Pero hay que llevarnos los No nos da casa Ángel Digo, que no nos da pueblo Para... Para... ¡Uh! ¡Melisandre! ¡Dios! ¡Es Melisandre! ¡Y se llama Malisa! ¡Y es una sacerdotisa! ¡Tío! ¡La sacerdotisa roja! ¡Es Melisandre! ¡Mírala! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira! ¡Melisandre! ¡Ahí dentro! ¡Mírala! Se llama Melisa Y es... Y es Melisandre Sal, sal Mira, viene Di Es... Ah, no Casado con Modesta Aquí va a ser esta gente, Josema ¿Qué haces? Las brujas se queman Josema... Bueno, en fin Paso, paso de... Voy a salvar al resto de aldeanos A ver Sígueme 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 ¡Uy! Ya tengo mujer Sígueme 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 ¡Uy! Están más guapas Sígueme 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 ¡Ay, qué mono! Es un niño granjero Pequeñito Las has quemado Se han escapado No, la he quemado Permíteme discutirlo Sígueme Sígueme ¿Sabes lo que va a pasar Cuando intentemos llevarnos A este pueblo A nuestra casa? Sígueme ¡Uh! Mira cuánta gente Nos vamos, Josema Nos vamos ¡Uh! Creeper Nos vamos para el otro lado Nos vamos, Josema Espérate que estaba recog... Estoy recog... Aún hay gente aquí Hay un cura ¡No puedes abandonar a la cura! Ah, bueno, no, no Si es que no los había visto Me los llevo todo Oye, esto está lleno de clérigos Sí, como nuestra casa Y mira Sígueme Medisandre, sígueme ¿Has recogido los libros Y las estanterías? No ¡Uh! Otra Cali La diosa Sígueme Oye, esto está lleno de clérigos Este pueblo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! Mira cuánto clérigo ¡Ya está! En el siguiente episodio Hacemos la iglesia Y los metemos a todos ahí Las catacumbas de la iglesia No, ok ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Por cierto, estoy mirando el mapa Y parece ser que hay monstruos bajo Si no vamos Si no nos vamos Yo me voy yendo, ¿eh? Porque si no nos vamos ya Va a hacerse de noche Y nos vamos a reír poco Que no me mates, coño De la puta madre Eh, te llevas tú a los que queden ¿Vale? Vale Que deben de quedar pocos Porque me he llevado yo Un porrazo Tío, estoy salvando Todo lo que puedo del pueblo Sí, sí, sí Tú sigue con el saqueo Saqueo no Somos salvadores Tú dijiste que querías unificar Miecraftia Y me ha parecido bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Kosima! 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 ¡Ah! ¡Ah, méteme! ¡Ah, méteme! ¡Corre! ¡Ah, méteme! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, escúchame Tengo otra idea Tengo otra idea Tengo otra idea Mata ovejas Mata ovejas Mata ovejas Así nos hacemos cama Y dormimos Si se hace de noche Aunque sea en mitad del ¡Uh! Mira un elefante ¿Te vuelves al pueblo? No, no me vuelvo al pueblo O venga, vámonos O venga, vámonos ¡Que ya voy! Que tengo una responsabilidad enorme Bajo Pero tú has visto la gente que me sigue A mí me sigue uno El mejor de todo el pueblo Es más gracioso ¿Es más gracioso? ¿Qué te ha acabado? ¿Qué te ha contado un chiste? Pues todavía hay más Madre mía Pues no hay pueblos por unificar Todo esto O sea Me sabe mal Pero en realidad En creativo Vamos a jugar un montón Y vamos a hacer el pueblo En creativo Solo vamos a hacer A montar pueblo A montar más para allá Y a ampliar Y a hacer todo eso Y a darle a toda esta gente Un hogar ¿Y sabes qué? Yo creo que voy a dejar De hacer casas individuales Y vamos a hacer gulags ¿Vale? No, no, no Una macro comuna, ¿no? No te voy a mentir Vamos a hacer casas Un poco más grandes Y con un poco menos De cosas necesarias Para la vida ¿Vale? Vale, o sea Que tenemos a los aldeanos Que son de Tenemos No, no, no Josema, Josema Pensa en Lionel Hatch Tenemos a los aldeanos Y a los aldeanos Esto te iba a decir Tenemos a nuestros aldeanos Y estos son los extranjeros ¿No? Tenemos En nuestro mundo Hay aldeanos Y aldeanos Que conste Que no somos racistas Ni estamos Pero si son Pero si son Todos blancos Los racistas Son los de Minecraft Bueno, los de Minecraft No, los del mod Esta serie No es ninguna Critica Al comunismo A Lenin No es una critica A Lenin No Apenas 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 Dale ¿Te acuerdas de una cosa Que se llamaba Pantera Negra? Si ¿Y tu eras el tío La Z Si, si Por eso El tío La Z Hay peces Hay peces Hay peces Hay peces Hay peces Hay peces Han pasado Ah, llovido No, no Si, si, si Eso que fue El primero Era eso Por ahí Segundo A lo sumo Que dijimos Eh, vamos a quedar Este viernes Pero vino Brian Si, si Ojo Me acuerdo de Brian era el malo ¿Sabes? Pues se me ha Mira Se ha secado Se ha secado El estanque Aquí había un estanque Y se ha secado Porque había 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 peces muertos O sea, se ha secado El estanque Me apetece Coca Pues Habla con Corei Habla con Corei ¿Qué? Que hables con Corei, tío Niños No compréis drogas Haced unas estrellas del rock Y vendrán solas Niños No compréis tabaco Robarse a vuestro padre Como hice yo Durante varios años También Eh Mírame a esa Que no viene A ver Tú ¿Por qué estás? Una Uy Ha venido ¿Cadáver? ¿Cadáver? Ah, no Calamar Madre mía ¿Cadáver? ¿Has leído cadáver? Sí, claro Flotando en el agua No, hombre Me cago en Dios Pero esto Flotando en el agua Cadáver Minecraft Comsalive Y tú Oh, madre mía Qué oscuro Se ha vuelto de pronto Sí, sí, sí No, no Pero la Pero la 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 decapitación Es bastante salvaje ¿Qué decapitación? Cuando te haces rey Puedes ejecutar Y si tienes una espada En la mano Le das a ejecutar El aldeano pierde la cabeza De pronto Y hace Y el cuerpo Da un par de vueltas Sangrando Y luego cae al suelo Sí, sí Eso es verdad O sea ¿Y cómo te hacías rey? Haciendo la corona Y también tienes que hacer O sea, haciendo la corona Yendo a un sitio Quiero ser el rey Pues iremos a ese sitio Pero aún no Tú piensas que esto Es como la vida real ¿Vale? O sea, yo puedo ser el rey Pero tú eres el que manda Sí, claro Me parece justo Oye Pues han venido todos Al final No hemos perdido Ni uno por el camino Oye, hazme un tepecito ¡No, no me hagas tepe! Aún no Se hace de noche Sí, hazme tepe ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde estás más chistoso del pueblo? Aquí estás ¿Cómo te llamas? Di El armé Di Es un hombre Tus padres no te querían, tío Leí Di 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 ¡Ah! Por Dios Dime que se puede... Dime que se puede... ¡Josema! 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 A dormir ya! ¡A dormir ya! ¡Sube y duerme! ¡Ya! 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 ¿Con todos estos en casa? Sí, mirándome Di, por favor, gírate No puedo dormir No me mires, Di, por la noche Bueno, pues esto, aquí termina este episodio Hemos salvado otro pueblo y esta gente Habrá que buscar local Tatiana, si parece Daenerys Un saludo a todos, sí, sí, yo creo que se pillaron Modelados de Juego de Tronos, ¿eh? Sobre todo y hasta la próxima, adiós